¿Qué es lo que te hace trabajar en un sueño? El cliente al final que trabaja en el mundo open source como que siente mucho que trabaja en algo que le gusta o a través de una idea que quieren explorar y al final eso en el lado de las empresas repercute muy positivamente porque tienen gente como muy motivada o muy enfocada a una tarea y al final la empresa puede explotar eso porque también le da el techo, la empresa le da la oportunidad de poder ampliar ese área de conocimiento y bajo la seguridad que le da una empresa de poder seguir explorando y mantenerle de una manera que fue fuera sostenible y al final hay muchas cosas malas del lado open source que no monetiza o muchas barreras y la empresa le puede dar ahí una buena simbiosis. Contestando un poco a lo que decía mi compañero, lo que más valoro en la empresa, en ser capaz de construir tu propia empresa es que realmente eso, que estás construyendo la empresa como te gusta a ti. La que estás construyendo al final es un proyecto de felicidad y poder aportar en esa construcción de ese sueño es lo más importante. Sí, aparte de esto yo creo que uno de los puntos positivos de las startups es poder iterar rápido y un reto que tengas, que tú tienes un problema que veas, enseguida en dos semanas, en dos meses puedas ir resolviéndolo poco a poco y es una de las grandes ventajas de hacerlo por tú mismo, por tu lado y montar tu propio universo, el poder iterar tan rápido como quieres y restricciones que tienen otras empresas grandes que tienen su cierta burocracia. ¿Qué es lo malo de emprender y empezar un proyecto? En el caso en concreto nosotros hemos crecido de 0 a 100 empleados en dos años y cómo escalar el equipo no es fácil. Digamos que hay sus retos de tipo de personas, de caracteres, de comunicación, de dinámicas. Cada vez que crecemos tenemos nuevos problemas que tenemos que resolver. Estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el principal no es lo malo, pero ese esquema de fallo, de estar todo el rato subsanando errores y corrigiendo errores. Pero bueno, no creo que sea algo malo, sino que es lo que te permite pivotar para ir mejorando continuamente. Claro, con respecto a una empresa con los estándares, con los procesos muy fijos, pues quizás no estamos en ese nivel que sintamos que podemos incidir o que podemos colaborar en resolver los errores. Pero concretamente para nosotros el pasar de una empresa de ingeniería pura, en la que casi no teníamos labor comercial o desarrollo de negocio, a meternos en ese mundo y tener que asumir ciertas personas, pasar de un papel más de ingeniero a un papel de labor comercial o desarrollo de negocio, pues ha sido duro. Yo iba a decir que hilando con eso, al final yo siento como que hay gente que le mola mucho a la hora de crear un proyecto o una empresa, los primeros pasos como que hay muchas cosas por hacer y al final eso es como que hay mucha gente que está dispuesta para esta tarea. Pero luego conforme hay que hacer cosas más rutinarias o hay cosas que ves que no han funcionado a la primera y tienes que iterar, es como que hay mucha gente como que se viene un poco más abajo, como ya es un poco más aburrido, como que no sé si es realmente lo que yo quería hacer. Entonces al final es difícil, por el lado de las empresas al final es como que tienen que tener en activo y tienen que tener muy claro cuál es su finalidad como empresa, que al final tienen que generar un beneficio y no siempre va a ser la primera y tienen que iterar y ese tipo de cosas. Pero desde el lado del desarrollo es como encontrar un motivo por el cual tienen que tener a la gente motivada y al final esa gente está dando o cediendo su tiempo para la empresa. Entonces hay que encontrar un equilibrio en que la persona se sienta a gusto y que la empresa puede sacar un beneficio de ello. Yo creo que básicamente la inestabilidad puede ser uno de los factores de riesgo, sobre todo al principio, si luego no tienes inestabilidad es que la cosa ha ido bien, pero desde luego la inestabilidad al principio de no saber qué va a pasar el mes que viene, no saber qué va a pasar dentro de 15 días, puede ser uno de esos factores. Otro factor es que muchas veces te ves en estas situaciones como chico para todo, es decir, tienes que saber de todo, hilando un poco con lo que ha dicho él. Es decir, que pasas de ser un desarrollador a un financiero en una mañana y luego eres de recursos humanos por la tarde y, en fin, vamos, que al final te ves un poco haciendo todos los papeles y la responsabilidad en el momento en que las cosas empiezan a ir bien y empiezas a tener gente a tu cargo y gente en tu equipo, pues al final poquito a poquito, si eres buena persona y eres un buen gestor, al final te cargas la espalda con las responsabilidades de todos y eso es duro. Es decir, emprender no es fácil y es bonito, pero no es fácil. Hombre, yo en un principio, claro, participo en una empresa que es inmensamente grande, entonces es obvio que la inversión, el inversor, los inversores por detrás son fundamentales y se pretenden los objetivos que tiene esta empresa, que son objetivos mundiales y entonces es obvio que ahí es necesario, además estamos eternamente agradecidos a la gente que mete el dinero. En pequeños proyectos, pues estoy de acuerdo con la charla de Paola en la que dice que yo la verdad es que a veces merece la pena empezar un año después con tus propios ahorros y hacer bootstrapping que lanzarte a las manos de alguien, no sé, pero bueno, entiendo que todo tiene sus pros y sus contras y que es cuestión de valorarlo y muchas veces también cuestión de carácter de cada uno. Pues estoy muy de acuerdo con esa opinión, de hecho, soy de esas personas que pienso que al final igual invertimos o la tendencia es como invertir mucho tiempo en buscar inversores, en hacer el pitch elevator, ¿no? Al final va a ir un montón de ver qué documentos entregas, al final es tiempo que estás invirtiendo y que puedes invertir ese tiempo directamente en empezar tu proyecto y en proyectar ya la idea y en ver qué cosas, explorar un poco, jugar con la idea y luego ya determinar si necesitas ese tipo de inversión. Hay muchos proyectos, como has dicho, que es que realmente no necesitas, por la mayoría del proyecto no necesitas acoger tanto como, venga, no sé, es que si no hago una ronda de capital pues no arranco, ¿no? Sino que realmente hay proyectos que por su magnitud pues sí que tendrán mucho sentido, pero realmente hay proyectos que es como más natural o se lleva con menos presión, ¿no? Que empezar con un proceso de bootstrapping y ya determinar en un momento dado si necesitas más o menos dinero y ya acudir a conseguir ese dinero. Me estuve en parte de acuerdo, pero en parte no. Yo creo que lo ideal sería, desde un primer momento no necesitan inversión nunca, eso sería lo ideal, ¿no? Encontrar un poco, seguir un esquema ágil y desde un primer momento encontrar un producto que te dé rentabilidad lo suficiente como para seguir creciendo, ¿no? Eso sería perfecto. Lo que pasa que a veces es que es imposible porque la complejidad del producto no siempre es tan simple como que con un mínimo esfuerzo se puede hacer y siempre necesita una inversión por detrás o incluso para abarcar otras facetas que no son directamente del producto como puedan ser el marketing, como puedan ser otras líneas de negocio. Entonces, bueno, un poco yo creo que es un mal necesario, aunque es verdad que siempre, en mi opinión, hay que tender a no necesitarlo. Eso nos va a decir un poco cuál es el nivel de éxito que podamos tener. Estoy de acuerdo con el Depende. Algunos proyectos hacen falta y otros no. Pues no es lo mismo querer hacer un negocio donde puedas tener 10, 50, 100 clientes a un negocio donde quieras tener 100.000. Si quieres tener 100.000, le das una inversión en tecnología, en estructura, que no puedes hacer haciendo bootstrapping. Nosotros en OnTrack hemos levantado 12 millones de euros porque queremos cambiar el 10% del PIB, que es la logística. Entonces, para poder hacerlo tenemos que entrar a ese juego, que nos podrá salir bien o nos podrá salir mal. Pero bueno, sabemos que tenemos que entrar ahí. Con esa opinión, vuelvo a incidir un poco en el pensamiento. Cuanta más dinero necesitas, probablemente quiere decir que, idealmente, es como de mala era tu idea inicialmente. Cuando tu idea es súper buena, no necesitas dinero. Sería un poco como Einstein cuando descubre, cuando tu idea es buenísima, no necesitas inversión porque se vende por sí misma. Entonces, estamos hablando de ideales, pero cambiar el 10% del PIB, si tu idea es suficientemente buena, no necesitaría de inversión. Es un poco el rollo de mentalidad que hay que intentar, a la que hay que entender, siempre, claro, con unos límites. Que también depende, bueno, estoy de acuerdo, pero en parte, porque también depende de cuánto tiempo necesites o quieres invertir en ello. O sea, mejor el rollo de Bootstraping es que, bueno, pues, también está muy ligado con el valor a largo plazo, ¿vale? La gente que sabe Bootstraping sabe que no va a tener, bueno, como un impacto a corto plazo si uno está visando con una visión más de futuro o son proyectos que necesitan más años, ¿no? Entonces, el tema de tener dinero o tener activo como en grandes cantidades también porque quieres hacer ese proceso muy rápido, ¿no? Que eso también conlleva a que va a tener unas condiciones, va a tener ese dinero, etc. Pero, bueno, yo por mi parte siempre prefiero que el dinero sea como un plan B.